¡Hola, hola mis amigas y amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal, Coqueta y Perfumada. El día de hoy vengo bien, bien contenta por varias razones, chicas. La primera es porque el día de hoy es 24 de diciembre, esta noche es Navidad o Nochebuena, así es que desearles que pasen una muy feliz y bendecida Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Si estás aquí viendo este video, tomando un poco de tiempo, te lo agradezco demasiado porque sé que es un día bastante, bastante ocupado y pues eso me llena el corazón de felicidad porque hoy celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La segunda razón, chicas, es porque vengo a traerles un top bastante bueno y como vieron el título, es el top de las mejores compras de este año 2021. Es un top 7 perfumes y la tercera razón es porque no vengo sola, vengo bien, bien acompañada por una hermosa amiga de por aquí de YouTube que ustedes conocen bastante bien y quien no la conozca, no sé qué anda haciendo, anda perdido en este mundo de los perfumes. Ella es María Caratini, voy a estarles dejando el enlace de su videíto aquí en la cajita de información. Recientemente les subí el video de mis peores compras y esta vez pues venimos en colaboración, María y yo, para traerle las mejores porque de verdad que es justo y necesario. Y bueno, chicas, estos perfumes no necesariamente, incluso ninguno es de este año 2021 porque ese videíto se los voy a hacer aparte, ¿ok? Les voy a hacer todas las compras de perfumes que hice del año 2021. Estos son de diferentes años, pero que a mi parecer son fragancias que me cautivaron, me encantaron e hicieron un clic conmigo, me enamoraron desde que las conocí y fue difícil escoger solo 7 porque si tú has visto mis videos de compras de este año, chicas, fueron demasiados, entonces se me quedaron muchos por fuera. Pero bueno, ya me voy a callar porque luego yo me agarro hable y hable y esto se hace de largo kilometraje, como diría Karina. Bueno, chicas, es un top 7, acuérdense pasar por el canal de María y si vienes de su canal, pues te doy la bienvenida a este tu canal y espero que te guste y te quedes por aquí y te suscribas, ¿ok? Muchas gracias, María, otra vez por colaborar conmigo en este video. Bueno, chicas, vamos a empezar con el número 1 y el número 1 es un perfume nicho. Debo decirles que les traigo nicho, diseñador y un económico. Este perfume lo compré muy reciente, entró el año este 2021. Aunque es del año 2015, chicas, esta fragancia me enamoró. Desde que yo la olí, si ustedes vieron mi unboxing, me quedé, ¡guau! ¿Qué es esto? ¿Por qué no lo tenía en mi vida? Es una fragancia preciosísima, muy recomendada. Ya tiene reseña en mi canal. Voy a tratar de ir rápido para no quitarles mucho de su tiempo por si tienen que cocinar, ¿qué van a hacer? Tamalitos, pavo, jamón, cuéntenme ahí en los comentarios. Ya se me está haciendo agua la boca con todas esas comidas ricas. Pozole, menudo, bueno, chicas, tantas y tantas comidas de los diferentes países, ¿verdad? Pero volvamos al perfume, por favor, porque si no, Yesenia, le vuela la mente y se desvía para cosas que no tienen nada que ver. Chicas, este perfume es un frutal almizclado. Digámoslo así porque sus notas principales... ¡Ay, esto huele riquísimo! Sus notas principales aquí son las frutas. Esto tiene manzana, tiene maracuyá, tiene una salida súper frutal, riquísima. Pero a mi nariz la nota que más destaca es la maracuyá. Tiene también bergamota que le da un toque fresco, cítrico. Y la notita esa de manzana también se la vas a sentir. Pero yo siento que el maracuyá, esa fruta tropical que te hace pensar en vacaciones, en playa, en algo riquísimo, es lo que más destaca aquí. Por supuesto, en el fondo se le va a sentir bastante el almizcle. Tiene también lo que es el patchouli, el ámbar y un toque, chicas, de especies. Esto se siente algo oriental, especiado. Sí les dije el nombre, ¿verdad? Dahab de la Casa de Cayal. No recuerdo, pero por si acaso. Pero al ver ese nombre, son perfumes árabes y sí encontramos ese toque oriental. Es como un frutal almizclado, pero con ese toquecito oriental. Con una duración muy, muy buena. En mi piel tiene una duración de 8 horas y una estela moderada. Si te interesa saber más de él, pues te invito a que veas mi reseña. Sería el primero. Bueno, la segunda fragancia, mis amigas, es una de la Casa de Diseñador, que tantas veces les he comentado que me negaba comprarla porque no me llamaba la atención. Les estoy hablando de la Casa de Mugler. Ya en este tiempo no es Terry Mugler, sino solo Mugler y se trata de Angel. O Ángel, Ángel Nova. Esto es una preciosura de perfume. Este creo que es del año 2020, chicas. Y en ese año como que... Ay, ya me ando tumbando aquí los aretes yo, chicas. Espérenme tantito. En ese año que salió esta fragancia, no me llamaba mucho la atención. La veía. Todas las chicas decían que, pues, les enamoró, que qué rico perfume, pero yo no quería comprarla. Pero, ¿qué estaba pensando? Yo no sé qué estaba pensando, chicas, porque cuando yo conocí una muestra de esta fragancia que me mandó mi amiga Aurora, me quedé, wow, esto lo necesito en mi vida. Incluso, no sé si ahí lo pueden ver, pero atrás de mí, no, lo estoy tapando, creo. Lo estoy tapando, no, está aquí, chicas. Ahí está. Bueno, déjenme agarrarlo para que vean, chicas. Porque esta fragancia se la saqué en mis más usadas de este año 2021. Y miren, ya me hice con el repuesto de 100 mililitros, porque yo no puedo vivir sin esto. Esto me encanta. Ángel Nova es de mis perfumes favoritos. Es mi perfume, mi línea de perfumes, porque tiene una combinación de frambuesa y rosa, chicas. Eso me encanta. Pero en la salida también notamos lo que es el Ishi. Tiene ese toque frutal de la frambuesa que permanece siempre junto con algo acidito del Ishi. Ya después en el corazón, pues, se va uniendo esa rosa a esas frutas. Y esa rosa, aunque llega fresca, se ve endulzando con la parte frutal de la frambuesa. Y de fondo también le vamos a sentir el... Tiene una notita bastante difícil de pronunciar para mí. Déjenme ver, porque siempre la digo mal. Akigalagú, chicas. Y el Benyui, que también le aporta más dulzura a esta fragancia. El Akigalagú es un compuesto de varias cosas. Entre ellas están, pues, maderas, patchouli, todo eso. Pero no se siente tanto el patchouli como en Angel original. Este es un perfumito que le vas a sentir todas esas notas, todas esas fases. Con una duración extrema de 8 horas también en mi piel. Y una estela bastante alta, perceptible. Es una fragancia que te la van a halagar, porque te la van a halagar. Es de las que me da más cumplidos esta fragancia, Angel Nova. Y pues yo feliz, chicas, de ya tener el repuesto, pero en grande. Aparte, estas estrellitas se paran. Son bastante suaves, porque no tiene uno que estarlas acostando. Déjenme poner esta para atrás. A ver si no tiro algo aquí. Quédate ahí. Y bueno, pasamos a la tercera fragancia. Ya vamos una de diseñador y una nicho. La tercera es una fragancia nicho también, chicas. Tenía que traerles estas fragancias, porque yo insisto con este arete. ¿Qué te pasa, Yesenia? Porque, pues, me enamoraron, chicas. Definitivamente me enamoraron. Yo sé que muchas de ustedes me dicen que no tienen el alcance para comprar estas fragancias. Pero acuérdense que siempre existen personas que venden Dickens. O en los mismos grupos de... En los mismos grupos de Facebook te pueden vender. También donde venden estas fragancias a veces te tienen los Dickens. Y uno las puede comprar para probar sin arriesgarte a comprar la fragancia a ciegas, ya que es bastante costosa. Esta es... Ay, chicas, el nombre. Jandra Silent Way de la casa de Nishan. Siempre lo pronuncio horrible, pero bueno, espero que ustedes me entiendan. Esta tiene una botella muy minimalista, pero la misma vez muy elegante, muy pesada, con un tapón. Que se nota, chicas, que aquí hay puesto pura elegancia. Es bastante pesadito. Y esta, cuando yo lo olí, dije, wow. Esto es... Esta es una fragancia que se parece mucho a Black Opium, a mi olfato, ¿ok? Chicas, acuérdense que todas las percepciones son diferentes. Tengo rasquera por aquí. Pero para mí esto es como un Black Opium, pero con mucha, mucha más elegancia. El problema que aquí siento, chicas, no es ningún problema, pero bueno, es que las notas que nos declaran no son muy perceptibles a mi olfato como las que nos dice que tiene. Yo siento esta fragancia dulce, dulce, y nos dice que es un floral. Entonces, no me pega mucho eso. Sí se sienten pequeños matices. Y les voy a compartir. Esta se supone que sale con nardos, chicas. La última vez que yo me perfumé con esta fragancia, una chica me dice, Yesenia, ¿se le sienten bastante los nardos a ese perfume? Porque no me gustan mucho los perfumes con nardos fuertes. La verdad que no, chicas. No se siente esa salida de nardos. Aquí encontramos una salida súper dulce desde que la fragancia sale. Por eso, desde que yo lo olí, dije, esta es de las mías. Tiene también durazno y mandarina. Sí le vamos a sentir ese toque dulce y con esa parte del durazno, algo frutal. La mandarina, la verdad, yo no se la siento mucho. Después nos dice que tiene más flores en el corazón, que tiene jazmín, que tiene gardenia, que tiene raíz de lirio. Cosa que está para mí nula a mi olfato. Esto para mí es un avainillado, acaramelado. No nos dice que tenga caramelo, pero yo aquí siento vainilla, caramelo. Son notas bastante dulces a mi olfato. Nos dice que tienen sándalo y vetiver, chicas. Tampoco le siento mucho la parte terrosita ni amaderada. Como les digo, para mí esto es gourmand, gourmand, gourmand. Un avainillado, acaramelado, un poquito de florecitas ahí. Podría ser el jazmín, pero la verdad es que las notas dulces acaparan esta fragancia. Tiene muy buena duración en mi piel, es un extracto de perfume. Me dura también las 8 horas y hasta más con una estela moderada. Me han dado halagos con este perfume. Un halago muy bonito que creo que me dijeron que esto olía. Por aquí huele a elegancia, me dijeron, cuando llegamos a un restaurante. Entonces, esta fragancia es también de mis mejores compras de este año 2021. Y ella es del 2016 y es unisex, chicas. Pero para mí esto es mucho más femenino que unisex, ¿ok? Sigamos con la cuarta fragancia. ¿Cómo vamos? La cuarta fragancia es una de diseñador. Y en este caso te voy a presentar a Lolita Lan de Lolita Lempica. Esta he oído por ahí que está reformulada. Creo que sí, no sé mucho. Por eso, según tengo entendido, si te toca lo que es el atomizador dorado, es la que no está reformulada. Creo que mi amiga Tamara compartió esas cosas para saber si teníamos la reformulada o no la reformulada. Entonces, pues parece ser que yo tengo la no reformulada. Y por lo que sé, no cambia mucho la nueva. Simplemente creo que dura un poquito menos, pero creo que el aroma es bastante parecida. Ahora, esta fragancia, chicas, también es de las mías. Por eso me enamoró desde que la compré y la considero una de las mejores compras. Porque es una fragancia dulce, dulce, dulce también. Tiene una salida, esta sí tiene como una salida bien marcada cítrica. Porque tiene naranja, tiene toronja, tiene limón. Entonces sí se siente como una explosión cítrica, así de salida. Y también tiene una notita que es el vegini, o vegini, ¿cómo se dice? Vegini, chicas. Es una bebida y se prepara con vino blanco, espumoso y con pulpa de durazno. Lo cual también se le siente el durazno porque lo tiene como nota. Pero esto también se va haciendo dulce, dulce, dulce. Bastante en la piel. De fondo también encontramos otras notitas como lo es el regaliz, la vainilla, el benyuy, el almizcle, el sándalo. Y tiene también flores en el corazón, chicas, que tampoco las percibo. Porque esta fragancia, como les digo, se hace bastante dulce en mi piel. Es exquisita, es una delicia. Es de esas fragancias adictivas que te quieres estar oliendo. Y por supuesto tiene bastante buena duración en mi piel. También más de 8 horas. La mayoría de las que te traigo, excepto creo que dos, me duran más de 8 horas, chicas. Entonces las considero compras bastantes, bastantes acertadas. Y esta también tiene una buena estela y después se queda a moderada. Sería la cuarta, ¿verdad? Lolita Lan. Vamos a pasar a la quinta fragancia. Y déjenme ver cuál tengo por aquí. Bueno, aquí viene la económica, chicas. Y cómo compré fragancias económicas este año. Pero me decidí traerles una que me gustó bastante, que me halagaron. No es la que dura mejor en piel, pero es un perfume fresco. No es para este tiempo, chicas. Pero para que se la vayan apuntando para primavera-verano. Y esta también tiene otro nombre raro, Eclat de Fleurs de la Casa de Lavín. Esta debo decirles que la vi en el canal de mi amiga Ángela. Ella la recomendó. Yo la estuve comprando. También se la saqué en perfumes baratos que huelen a caro. Porque esto ya han de saber ustedes. Y no es un secreto que es una buena alternativa, ¿ok? No es un dupe, pero es una buena alternativa. Se parece bastante a cuál perfume creen, chicas. Sí, a ese mismo que están pensando. A Chanel. Hasta a mí se me olvidó. Chains Eau de Tendré, ¿ok? El Rosita. Es un perfume fresco. Este sí no es para esta época. Aquí vamos a encontrar una salida bastante fresca y afrutada. Que se lo aporta la pera. La pera está bastante presente. Y después en el corazón vamos a sentir una combinación de lo que es fresia y rosa. Resaltando un poquito más la parte de la flor de fresia. Y en el fondo vamos a sentir un almiscle bastante limpio. Como les digo, es una fragancia sin muchas pretensiones. Un floral fresco, afrutado, limpio, que te hace sentir femenina. Te hace sentir una niña bonita. Este sería perfecto para una niña bonita. Y lo mejor de todo es que es económico. No creo que llegue a los $25. Dura en la piel unas 5 o 6 horitas máximo. Con una estela bastante buena. Las primeras, digamos, una hora, una hora y media. Y ya después se queda moderada. Yo me la puse, fui a arroz con ella. Y me dieron cumplidos con esta fragancia. Así es que esta sería la número 5. Pasamos a la sexta. Y la sexta ya son de dos perfumitos que compré ya en estos últimos meses, chicas. ¿Ok? Esperen para el próximo video. Que no, bueno, no el próximo después de este. Creo que va a ser el próximo viernes. Ya para cerrar el año. Va a ser todos los perfumes que yo compré en el año 2021. Y pues ahí te voy a platicar un poquito de cuál me gustó más y cuál me gustó menos. ¿Ok? Ya me hice promoción para el video del próximo viernes. Pero en este caso te traigo un perfume que ya se lo saqué en un video. De fragancias que son poco habladas por aquí. Bueno, pues de hecho está descontinuado. Y es Miss Dior Eau de Freixen. Miren esta belleza. Para mí... Uy, se me cayeron las hojas. Para mí este perfume... Compré ya también en Miss Dior 2021. Van a verlo en ese video. Pero para mí este se lleva, chicas, el galardón. El premio. Porque es una fragancia que no es nada de lo que yo esperaba. Que es un aroma bastante diferente. Es un aroma que tiene toques verdosos. Porque tiene gálvanos, si no me equivoco. Tiene también una salida de bergamota cítrica. Y también tiene flores poco comunes. Como lo es la gardenia. Y tiene también el jazmín. Ahora, la gardenia la encontramos poco en los perfumes de Dior. Pero sí se nota esa parte floral de la gardenia. Pero lo que más resalta en este perfume es la parte del patchouli. Que es bastante usado en los Dior. Un patchouli terroso. Un patchouli bastante fuertecito. Para ser un eau de fraiche y para ser un agua de tocador. Tiene una duración de unas 6 horas en piel. Y tiene un aroma que no es nada convencional. No es fresco. No es así para usarlo como en un día bastante caluroso. No, porque tiene un patchouli bastante terroso. Bastante fuertecito. Que te puede agobiar. Pero es un aroma distinta. Un aroma genial que me ha encantado. Y es un agua de tocador, chicas. 6 horitas, como les digo, dura. Y esta sería mi sexta opción. Déjenme ir por el papelito para presentarles el último perfume. ¿Para dónde te lo fuiste? Aquí está. Y el último, chicas. Vamos a cerrar con un perfumito nicho. Y este fue como un caprichito que me quise dar. Yo lo conocí por una muestra. Y lo compré ciegamente. Me enamoró. Dije, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y es este perfumazo de la casa de Fraganze DeVos. Lo estoy matando, chicas. Y también voy a matar el nombre. Es Minil o Demi, ¿ok? Es el perfume de la reconocida youtuber Demi Rowling. Si ustedes la conocen, la siguen, pues saben de quién les estoy hablando. Una chica australiana preciosa. Y esta fragancia me enamoró en una muestra que me mandó mi amiguita Patti Azar. Y como les digo, es carísima. Es un capricho que yo me quise dar. Pero para mí es de mis mejores compras. Porque este perfume en mí trabaja muy bien. En mí me dura bastante y proyecta bastante. Y bueno, chicas, les cuento. Las notitas de él son cardamomo, pimiento morrón, tiene canela, tiene caramelo, tiene café, tiene licor, tiene cedro. Es un montón de notas, pero hacen una combinación riquísima. Esta fragancia se nota la salida con ese punto especiado, pero dulce a la misma vez. Luego las notas de café y caramelo lo realzan en esa dulzura. Y se siente también esa parte alicorada, especiada, que le otorga la canela. Esto es para mí como algo que me pudiera yo tomar, beber, chicas. Como una bebida calientita, con canela, con caramelo, con café. Este es el estilo de perfumes que a mí me encantan y es una belleza. De verdad que es una belleza. No sé si ustedes lo han probado. Sí es carísimo, pero para mí valió la pena totalmente lo que vale esta fragancia. Y en mi piel también, como les digo, me dura bastante bien. Ocho horas con una estela muy perceptible y después se queda a moderada. Y bueno, esta sería mi última joyita. Mi último, mi última, no es mi última comprita, pero bueno, de las últimas que compré que de verdad que me enamoraron y son de mis mejores compras. Se quedaron muchos afuera, chicas, pero pues ustedes saben que yo hablo demasiado y ya un top 7 se hace bastante largo. Espero que este videíto les haya gustado, las haya entretenido. Si fue así, por favor, como siempre les digo, no olviden darme un like. No olviden suscribirse al canal si no están suscritas para entrar en este nuevo año con más personitas, con una familia más grande. No olviden también tocar la campanita para cuando yo sea un video, YouTube les avise. Y no olviden ir a ver el videíto de mi amiguita María a ver qué compras hizo ella que le encantaron este año. Síganme en mis redes sociales, Instagram y TikTok. Te espero por allá, te las dejo en las asas, en la cajita de información. De nuevo, mis amigas, feliz Navidad. Que la pasen delicioso, que coman rico y que bailen mucho, ¿ok? Les mando un besote, un abrazo y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye. Ay, Yesenia, cómo duras. Qué vergüenza. Estoy segura que el video de María Caratini va a ser como de 12, 15 minutos y mucho. Y el mío de 20 para arriba. Dios santo. Adiós.